Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en esta ocasión quiero compartirte con mucho gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa de el día de hoy, jueves 8 de agosto de 2019. Escucha con todo tu corazón y además en este bellísimo día ofrezco mi Santa Misa por todos los jóvenes. Si tienes algún joven, escribe su nombre aquí debajo y con mucho gusto voy a pedir por él o por ella, claro que sí, para que el Señor les ayude. Él sabe lo que necesitan, así es que vamos a pedir por ellos y si tú puedes acompañarme con el rezo del comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, ve delante de nosotros para guiarnos. Ve detrás de nosotros para impulsarnos. Ve debajo de nosotros para levantarnos. Ve sobre nosotros para bendecirnos. Ve alrededor de nosotros para protegernos. Ve dentro de nosotros para que en cuerpo y en alma te sirvamos para gloria de tu nombre. Amén. Primera lectura del Libro de los Números. El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo y amotinándose contra Moisés y a Aarón les dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, escúchenme rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor les dijo luego a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribah, es decir, de la discusión, porque los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde él les dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 94 vamos a responder todos juntos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, él nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, Señor, no lo permita Dios. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, querido Feligrés Digital. Déjame compartirte que en la primera lectura me he acordado de nosotros, de ti y de mí, de cuando dudamos en Jesús nuestro Señor. Fíjate, en la primera lectura, escuchamos que el pueblo no confía en el Señor. Ellos tenían sed, querían beber agua, pero no se acordaban de Dios. No querían aceptar que Él les podía quitar la sed, que Él, en medio de ese desierto, les podía dar agua. Y comenzaron a renegar. Otros se deprimieron, otros simplemente estaban tristes. Pensaban que iban a morir porque no tenían agua, pero ninguno de ellos, ninguno de ellos se acordó que tenían un Dios grande y todopoderoso y que Él podía ayudarles. Y definitivamente Dios les ayudó porque hizo brotar agua de en medio de una roca, allí en el desierto. Hermano y hermana, muchísimas veces tú y yo somos igual. Tenemos un problema bien grande, pero no le creemos a Dios. Tenemos una enfermedad y no le creemos a Dios. Nos falta no sé qué cosa y no le creemos a Dios. Preferimos estar tristes, sin ilusiones. Preferimos sufrir, pero no nos ponemos a rezar. Simplemente no creemos que Dios tiene el poder, la gloria y las ganas de ayudarnos. Ojalá, querido hermano y hermana, esta lectura te recuerde que tienes que confiar, confiar y confiar en el Señor, porque su poder es inmenso y su gloria es eterna. Basta de dudas en tu corazón. Basta de sufrir. Atrévete a confiar en el Señor. Es lo único que quiere de ti. Que confíes en Él, que te pongas en sus manos. Y en el evangelio de hoy, escuchamos que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después, les pregunta específicamente, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hermano y hermana, esta pregunta también te la hace Jesús a ti y a mí el día de hoy. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ojalá y puedas responder con sinceridad. Y ojalá tu respuesta sea que Dios es tu Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo te va a ayudar siempre, porque Él está al pendiente de ti. Hermano y hermana, por favor, aceptemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el designio de Dios para nuestras vidas. Ánimo, querido hermano y hermana. Ojalá y tú puedas decirle a todas las personas que Dios es grande, pero suficiente sería con que se lo digas a tu corazón, en esos momentos de duda y de temor, en esos momentos en que sientes que todo está perdido, así como el pueblo de Israel. Ojalá y en esos momentos grites, Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Ánimo, querido hermano y hermana. Yo sé que es difícil. Yo sé que tal vez estás sufriendo, pero necesitas confiar. Vete corriendo a la iglesia. Escucha la santa misa. Y cuando el sacerdote tenga a Jesús entre sus manos, di en silencio. Jesús, ya no me voy a preocupar, porque yo confío en ti. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. No se te olvide, suscríbete a este bello canal de YouTube, tocando la campanita roja, que está aquí debajo. Y además, comparte este video con alguna persona que sabes que la necesita muchísimo. Y por último, te pido de favor que reces por mí, tres aves marías, por mi vocación. Que Dios te lo pague. Y nos vemos el día de mañana. No me vayas a dejar solito, te estaré esperando.